¡Suscríbete al canal! ¡Sigan insistiendo! ¡Ya son nuestros! ¡El tiempo se acaba! ¡Suscríbete al canal! 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 U.A.V. enemigo avistado. Paquete de ayuda en camino. U.A.V. de reconocimiento listo. Repito, U.A.V. de reconocimiento listo. U.A.V. en línea. U.A.V. en línea. Ataque aéreo listo. Tango abatido. Atorvidora lanzada. Paquete de ayuda en camino. Ataque aéreo listo. Atentos. U.A.V. enemigo avistado. Ataque aéreo aliado. Ataque aéreo listo. Ataque aéreo listo. Ataque aéreo listo. Aliado. Atornido. Tango abatido. Tango abatido. Atornido. Atornido. UAV de reconocimiento listo para despliegue. C-4 desplegado. UAV en línea. Ataque aéreo listo. Pay flow listo para despliegue. Repito, pay flow para despliegue. Pay flow aliado en camino. Ataque aéreo listo. Atentos, UAV enemigo habitado. Ataque aéreo listo. Ataque aéreo aliado. Ataque aéreo listo. Ataque aéreo listo. Ataque aéreo listo. C-4 desplegado. Ataque aéreo listo. Ataque aéreo a la espera de señal. Repito, ataque aéreo a la espera de señal. Ataque aéreo aliado. UAV en crecimiento listo. Repito, UAV en línea. Ataque aéreo listo. UAV de reconocimiento listo. UAV de reconocimiento listo. Repito, UAV en línea. Tango abatido. C-4 va. Recargo. Cúbranme. Voy a recargar. Blanco neutralizado. Ataque aéreo a la espera de señal. Repito, ataque aéreo listo. UAV de reconocimiento listo. UAV de reconocimiento listo. UAV de reconocimiento listo. ¡El tiempo se acaba! Pay Flow listo para despliegue. Repito, Pay Flow para despliegue. Atentos, UOV enemigo avistado. Pay Flow listo para despliegue. Repito, Pay Flow para despliegue. Pay Flow aliado en camino. Paquete enemigo de ayuda en camino. Paquete enemigo de ayuda en camino. Agradecemos su trabajo. Muy bien.